Nos encanta contar cuáles son las innovaciones que están llegando a las diferentes ciudades de Colombia y del mundo y el día de hoy vamos a hablar de estética, de unas nuevas tecnologías que están entrando y voy a tener en este espacio a María Paulina San Pedro, ella es la gerente de experiencia de cliente de Pielis Institute. Bienvenida, me encanta tenerte acá en el programa y qué te parece si nos cuentas qué es Pielis Institute. Les cuento que Pielis Institute somos un centro de experiencia en la innovación de la medicina estética y la revolución de la belleza acá en Colombia con una exclusiva plataforma como la plataforma Resubad y EPM que nos permite realizar tratamientos capilares, faciales y corporales sin ningún tipo de dolor y ninguna incapacidad. Claro, y esto hace que los clientes se sientan mucho más cómodos. ¿Qué te parece si nos hablas de esa experiencia del cliente? ¿Por qué ustedes centran toda su operación en la experiencia que tienen las personas que llegan a Pielis? Bueno, y como les venía contando con nuestra exclusiva plataforma EPM, lo que les ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros pacientes, es vivir la experiencia de no sentir dolor con algún tratamiento que se vayan a realizar. Como se les decía, podemos tratar la alopecia, podemos tratar acné, podemos tratar celulitis sin ningún tipo de dolor para aquellas personas que le tienen miedo a un quirófano, a una anestesia general, a las agujas, a las inyecciones o que en realidad no cuentan con el tiempo suficiente para realizarse un procedimiento estético. Muy bien, el tema de tecnología e innovación en este mundo de la estética está avanzando muchísimo. Cuéntanos un poco más de qué están haciendo ustedes. Con Pielis Institute somos pioneros en la medicina del no dolor acá en Colombia con nuestra exclusiva plataforma EPM, que por medio de un microchip que no son inyecciones, podemos penetrar las diferentes capas de la piel y pasar nanocosméticos que son 200 veces más potentes que un cosmético común, lo que nos permite tratar las diferentes patologías que puede presentar una persona, ya sea celulitis, ya sean estrías, ya sea rejuvenecimiento facial, el tema de la alopecia, ¿cierto? Entonces, como les digo, por medio de la plataforma EPM no generamos ningún tipo de dolor, ningún tipo de incapacidad para todas las personas que se vayan a realizar un tratamiento. María Paulina, ¿y qué tipo de público puede acceder a esta plataforma? Pues porque no sé si niños puedan hacerlo, niños que están sufriendo de algún problema en la piel o no sé, personas muy adultas. Claro que sí, el público al que nosotros llegamos es muy amplio, podemos tratar desde niños, jóvenes, personas adultas, como se los decía, podemos tratar desde el acné y sabemos que hay personas, que hay niños que desde sus 15 años ya presentan esta patología, entonces nosotros con la plataforma EPM podemos generarle y que viva la experiencia de no sentir dolor. Muy bien, esto es muy bonito. Cuéntanos dónde están ubicados, cuáles son sus redes sociales, porque me imagino que muchas personas van a estar interesadas en saberlo. Claro que sí, nuestros centros de experiencia de Pielis Institute están ubicados en tres centros comerciales de acá en la ciudad de Medellín, como lo es el Centro Comercial Santa Fe, Centro Comercial Los Molinos y Centro Comercial La Central. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba Pielis Institute. María Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos muchísimos éxitos en este emprendimiento. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.